Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción de Poppy Playtime Aquí en Joondress GC Hoy vamos a reaccionar a nuevos secretos del capítulo 3 de Poppy Playtime Aprovechando que Move Entertainment ha subido una épica canción llamada Sleepwell Que traduce Duerme Bien Conoceremos todos los secretos que esconde esta canción Así que gata hasta el final para descubrirlos Esto va a ser épico papus Pero antes te tengo un reto Tienes que memorizar el orden de estos personajes Mira detenidamente donde están escondidos cada Smiling Creators ¿Estás preparado? Ahora dime en que parte está Dog Day Tienes solo 3 segundos para encontrarlo 1, 2, 3 ¡Listo amigos! Si lograste adivinar suscríbete a este canal ahora Para llegar muy pronto a los 3 millones También deja tu gigantesco like Y comenta reto cumplido papu Ok amigos vamos a empezar Bueno cabe aclarar que no vamos a escutear la canción aquí en este video Porque tiene copyright Pero si lo vamos a analizar en detalle Vamos a entender la letra Todo lo que sucedió en Playtime Co Y todos los secretos que esconde Como notarán la canción inicia con escenarios del capítulo 3 Donde vemos el lugar impecable Y lo confirmamos con todas las estatuas de los Smiling Creators En la que se ven a todos 6 reunidos intactos Ya que cuando jugamos el capítulo 3 Vimos la estatua de Kandab en el suelo Es decir aquí sucedió algo muy malo Y empezaron a destruir este lugar Pero lo que si podemos notar Es que en el teatro está escrita la frase La hora de la alegría Luego vemos a Kissimisi mirando al cielo Aunque a decir verdad Ella se lo está imaginando Porque recuerden que todo esto está construido en lo más profundo Solo hay oscuridad Y para simular la luz del día Utiliza muchas luces Y también nubes artificiales Pero si notamos la pose que tiene Kissimisi Es la misma que tiene cuando Poppy la detiene y nos dice De lugar la pone tensa Me alegro de que Oli pudiera ayudarte Y en el video musical la vemos exactamente en este lugar Solitaria Mirando hacia arriba con la mirada perdida Probablemente se le vino un amargo recuerdo Que no podrá sacar jamás de su cabeza Y la letra de la canción dice Ven solo Baja conmigo Es como si alguien buscara convencerlos Para hacer algo que sin duda muchos no quieren hacer Alguien los controlaba Los manipulaba ¿Quién será? Pronto lo vamos a descubrir Luego vemos la siguiente escena Donde está Mommy Long Legs Con Bunzoboni en la espalda No cabe duda que eran grandes amigos Porque se ven bastante unidos Y si fuiste un buen observador Notarás que están ubicados en la Game Station Este escenario lo vemos en el capítulo 2 de Poppy Playtime Y donde está montada Mommy Long Legs con Bunzoboni Es el mismo lugar donde tenían prisionera a Poppy ¿Ustedes recuerdan? Fue ahí donde la liberamos Y ella nos preguntó si ya derrotamos a Mommy Long Legs Y en ese instante nos pidió que nos montáramos en el tren Y volviendo al video musical Podemos ver a Bunzoboni y a Mommy Long Legs muy felices Recuerden que ellos fueron diseñados para divertir a los niños Pero algo malo sucedió Y todo cambió Y la canción dice No estás solo Ya verás ¿Acaso es una voz que les hable sus cabezas? ¿Y busca convencerlos para que hagan algo malo? La verdad no lo sabemos Luego vemos a Huggy Buggy con la pose de bienvenida Este escenario lo conocemos desde el capítulo 1 Y lo curioso es que la canción dice Los niños se tienen el uno al otro ¿Acaso fue el experimento 1006 el que buscó crear caos en este lugar? Pronto lo descubriremos Lo que sí es cierto es que él quería sacar de su camino A todos los trabajadores de Playtime Co Y por eso acudió a todos ellos para cumplir su cometido ¿Pero por qué decir Los niños se tienen el uno al otro? Si seguimos escuchando la canción Nos damos cuenta que dice Y el uno al otro es todo lo que necesitan Y en ese instante vemos a Catnap caminando por una habitación En la que no se ve a nadie durmiendo Pero es bastante curioso lo que dice la canción Los niños se tienen el uno al otro Y el uno al otro es todo lo que necesitan Esta parte de la canción sin duda tiene un trasfondo bastante interesante Porque quien va caminando es Catnap El cual era un niño antes de convertirse en monstruo En unos documentos explicaron que el experimento 166 se le aparecía a Teodore Y le daba órdenes Incluso le demostraba que quería sacarlo de este lugar Así que Teodore busca ayudar al prototipo Y usó los Grappag de Player Y al tratar de usar la mano verde Se electrocutó Pero el experimento 166 lo salvó Y luego lo convirtieron en un monstruo El cual es Catnap Pero no les parece curioso algo Esta fue de la misma manera en como derrotamos a Catnap Fue electrocutado con nuestra mano verde Pero esta vez el experimento 166 no lo salvó Por el contrario Lo destruye con sus garras Y se lo lleva quien sabe para donde En la siguiente escena vemos la silueta de un Smiling Critter Que por su color se nota que se trata de Hoppy Hopscotch Pero a su lado hay una persona No se logra distinguir quien es Pero por su silueta podemos notar que es la mujer que vemos en la cinta secreta Donde hablan de Bron Y es aquí donde la letra de la canción empieza a cobrar sentido Nos dicen En la hora de la alegría En este paraíso Pensé en todo lo que podría haber sido Y vemos a Hoppy Hopscotch Un poco cabizbajo Posiblemente estaba triste Pero Catnap se acercó a él Es curioso porque Catnap es un monstruo muy aterrador Y los demás Smiling Critters son unos peluches muy adorables Pero recuerdan que Dog Day nos dijo lo siguiente Estos pequeños juguetes siguen a Catnap para evadir este destino Es decir, de alguna manera u otra Catnap se convirtió en su líder En el líder de los Smiling Critters Y lo podemos evidenciar en esta escena Donde Catnap estira sus garras como muestra de apoyo para Hoppy Hopscotch Y la canción dice Si nunca hubiéramos hecho lo que hicimos Si nos hubiéramos dado cuenta de todos nuestros pecados Es como si estuvieran arrepentidos Luego vemos a Catnap sentado Y a su lado está Hoppy Y poco a poco se van uniendo a él más personajes Como por ejemplo Dog Day Boogie Bot Un mini Hoogie de color amarillo Candy Cat Y PJ Pooka Pilar Luego vemos que Hoogie Boogie ya no se encuentra en ese lugar donde nos da la bienvenida No cabe duda que él también se va a unir a Catnap Luego se siguen uniendo más personajes Como es el caso de Catby Boxiboo El cual está asomadito y con sus dientes se está mordiendo la caja musical También aparece Bunsoboni El conejito malo Bunsoboni bebe También aparece Bron Y Hoogie Boogie Pero si se dan cuenta de algo Hoogie Boogie se ve pequeño al lado de Catnap No cabe duda de que de todos los monstruos que hay en Poppy Playtime Catnap es uno de los más aterradores Y para ti ¿Cuál es el monstruo más aterrador de Poppy Playtime? Escríbelo en los comentarios También se une Kissy Missy Y luego llega un mini Hoogie de color azul Seguidamente aparece Crafty Corn Y todo esto sucede mientras la canción dice Ven solo Baja conmigo No estás solo Ya verás Y vemos esta escena bastante emotiva Por primera vez están juntos Hoogie Boogie y Kissy Missy de manera oficial La verdad es una pareja muy adorable Pero ahora hagamos una competencia Para ver que pareja es tu favorita Si te gusta la pareja de Hoogie Boogie y Kissy Missy Comenta este emoji Y si te gusta la pareja de Bamban y Bambalina Comenta este emoji Bueno vamos a continuar con el análisis de esta canción Como saben la letra dice Los niños se tienen el uno al otro Y en ese momento vemos la entrada de Poppy Pero si fuiste buen observador Notarás que no tiene los escritos que vemos en el capítulo 1 Esos escritos que nos dicen que no entremos ahí Que corremos peligro Y tampoco vemos los peluches colgados alrededor de la entrada De hecho cuando vemos a todos los personajes reunidos en la habitación con Kandab A ninguno se le ve maldad en su rostro Todo indica que sus vidas cambiaron cuando llegó la hora de la alegría Es en ese momento donde van a conocer la verdadera maldad Luego ingresamos al corredor que nos lleva al cuarto de Poppy Mientras la canción nos dice Los niños se tienen el uno al otro Y el uno al otro es todo lo que necesitan Y cuando llegamos al cuarto de Poppy Ella se da la vuelta Lo curioso es que en ese instante la canción dice Es la hora de la alegría Kandab está preparado para cazar a su presa También vemos a Huggy Muggy haciendo su grito aterrador Con el que sin duda paralizó del miedo a más de un trabajador También vemos a Mommy Long Legs estirando sus brazos Para atrapar a sus víctimas Y luego aparece Poppy Está desesperada pidiendo auxilio Es como si ella buscara impedir todo lo malo que estaba sucediendo Pero es muy probable que ella sabía todo lo que iba a pasar En la siguiente escena vemos a Kandab en acción Esparciendo el humo rojo por toda la habitación Y notamos movimientos en él que nunca antes habíamos visto en el videojuego Claramente Kandab estaba a arisco Es muy probable que él no quería hacer esto Pero como le es fiel al prototipo Solo seguía órdenes Y un 8 de agosto de 1995 El experimento 1006 situó a todos los monstruos Para que estuvieran preparados para una hora determinada Esa hora es llamada la hora de la alegría La canción describe esa escena con la siguiente letra Fachada artificial De un fraude de Dios Todo debido al camino que transitamos El fraude de Dios es el prototipo Y el camino que transitarán Es el de la maldad que ahora se ha apoderado de su ser Luego vemos a Miss Delike La cual nos está mirando fijamente Es evidente que si le damos en la espalda nos destruye con su masa La cual está hecha con bolígrafos y lápices afilados Pero si seguimos analizando la letra de la canción Nos damos cuenta que dice lo siguiente Solo queríamos sanar Pero ahora nuestras pesadillas son reales Eso significa que ya no hay vuelta atrás Y si querían sanar las heridas que les dejaron los trabajadores de Playtime Co Con la hora de la alegría Todo será una pesadilla Nadie se salva Todos son malos ahora Aunque Poppy es la única que aparentemente no le siguió el juego al prototipo ni a Catnap Y se le ve en el rostro miedo No cabe duda que Poppy no estaba de acuerdo con la hora de la alegría Pero... Todos los personajes quieren libertad Y aquí los vemos a todos juntos Desde los Smiling Critters Bunso Bonnie Mini Hoogies Catnap Y Mommy Long Legs Pero donde está Hoogie Boogie Kissimissi Por qué no están aquí también pidiendo la libertad Ellos en realidad están acostados en el césped mirando las nubes Nubes falsas La verdad en este momento yo pensé que ellos estaban en desacuerdo con la hora de la alegría Pero en realidad estaban reposándose Ya que destruyeron un trabajador de Playtime Co de un bocado No dejaron rastros Luego ingresamos a Hogar Dulce Hogar En ese sitio vemos a Bobby Beer Hook Y asomado en la puerta un mini Hoogie color verde Con esto nos damos cuenta que los mini Hoogies son del mismo tamaño Incluso más pequeños que los Smiling Critters Ambos se esconden Es como si nos tuvieran miedo Lo mismo hacen Crafty Corn Kicking Chicken Y un mini Hoogie de color azul Pero por qué no nos hicieron nada Si se supone que estamos ingresando a este lugar Y están en la hora de la alegría La verdad no lo sabemos Lo que sí es cierto es que vemos a Catnap en esta habitación bastante solitario Estaba mirando hacia abajo Es como si estuviera arrepentido de lo que hizo Y si observaste bien Notarás que el niño que aparece en el cuadro de la foto de atrás Es Teodore Luego nos damos cuenta que hizo un dibujo en el suelo con sus garras Y ese es el mismo dibujo que hizo Teodore cuando era niño Y debajo de la cama aparece la garra del experimento 1006 Pero por qué no me han hecho nada Si he entrado a la habitación de Catnap La explicación está aquí Aparece la garra del experimento 1006 Es decir cuando estaba entrando a hogar Dulce Hogar Ni los Smiling Critters ni los Mini Huggy le hicieron nada al experimento 1006 Por el contrario ellos buscaron esconderse Es como si le tuvieran mucho miedo Luego vemos como la garra del prototipo le toca la espalda a Catnap Y él voltea a mirarlo Y la letra de la canción dice Aunque la vida en las sombras no es mucho Es mejor que vivir en una jaula Es aquí cuando vemos la jaula de Poppy La cual estaba abierta ¿Acaso el experimento 1006 fue el encargado de cerrar a Poppy en esa jaula? La verdad no lo sabemos Lo que sí es cierto es que nosotros fuimos los que la abrimos Pero luego escuchamos un coro de niños que dice ¿Puedes vernos? ¿Puedes oírnos? Esta frase la podemos ver en una cinta de Project Playtime Esta frase sin duda la dicen todas las almas de esos niños que están en pena Dichas almas están atrapadas en los peluches de Playtime Co Luego vemos a Catnap con la mano azul de Player Con esa escena nos dicen Que han destruido a todos los trabajadores de este lugar No quedó nadie para contarlo La canción se repite Así como muchas escenas Pero Poppy estaba llena de miedo Mientras todos los monstruos pedían a gritos la libertad Huggy, Kiss y Missy se estaban reposando Después de devorar a unos trabajadores Y Candap se encargaba de dormir a sus víctimas Y Miss Delight se da cuenta que dejaste de mirarla Así que ahora va por ti Para destruirte El rostro de Pop es la representación de todo el sufrimiento que vivieron los que trabajaban en este lugar Los cuales esperaban con ansias la hora de descanso Pero lo que recibieron fue La hora de la alegría Finalmente vemos a Huggy Buggy nuevamente en su sitio donde nos da la bienvenida Esta escena la vivimos en el capítulo 1 Ya que cuando reparamos la electricidad Nos damos cuenta que Huggy Buggy no está aquí En realidad se fue a esconder en las ventilaciones Para luego hacernos la vida imposible Amigos, califique esta canción del 1 al 10 También escribe en los comentarios cuál es tu parte favorita Recuerda que si quieres escucharla completa El enlace te lo dejo en la descripción Te confieso que me ha encantado la canción bastante Y mi parte favorita Es cuando están caminando de un lado a otro Todos los personajes pidiendo libertad Y bueno amigos Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así ya sabes qué hacer Suscríbete a este canal para que pronto seamos 3 millones de suscriptores Ya saben, nos vemos en un próximo video Chao 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 Chao